Ok, vamos a caminar, vamos a caminar, Tito, Luigi, come here, Luigi, Valentina, por favor, ok, a ver, Valentina, Valentina, niña, ven, Luigi, cámame, no, déjame, ok, ven aquí, toma, mete patita aquí, ay, Valentina, please, chiquita, no se puede con Valentina, a ver, ven, mete las patas aquí, ven, 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 aquí, aquí, ven, ay, sí, 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 ok, ya, vamos a caminar, chiquita, no se puede con esta muchacha, a ver, mete tu, a ver, Valentina, a ver, ya, pues, ¿cómo estamos? Demi, sí, Demi, sí, Demi, sí, perfecto, muy bien, fenomenal, a ver, espérate, chiquita, espérate, 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 muy bien, oye, ¿estás segura que esto es tuyo, mi chiquita? Ya no sabes, gorda, no, este no es tuyo, se lo puse mal, a ver, a ver, a ver, a ver, Valentina, ay, mi chiquita, ah, Valentina, espérate, ok, te desespera, así no se puede, regresa aquí, regresa aquí, siéntame, ok, good, Valentina, no, se puede, Valentina, Luigi, Tito, come on, Luigi, ok, uno a la vez, por favor, a ver, ¿Quieres ir a caminar, chiquita? Ok, perfecto, ahora sí te quedó muy bien, mi reina, déjeme ver esto, ah, fenomenal, 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 muy bien, ya te puedes ir, Valentina, por favor, dale la oportunidad a tu hermano, venga, mi chiquito, venga, mi chiquito, vale, muchachos, fíjense que si no se puede, a Luigi le conseguí uno igual, pero del otro color, este es un color más, eh, más, eh, café, como pueden ver, el de Valentina y el de Luis, el de Tito, son azul con negro, ¿por qué? No sé, pero bueno, ya está, a ver, ok, chiquita, perfecto, mi niño, muy bien, mi amor, fíjense, es que estos, eh, ahora se los muestro con más detalle, son una monada, este tipo de, ah, ¿cómo se llamarán? Pues esas cositas, a ver, Luigi, Tito, tan chiquito, toma mi bebé, toma mi bebé, toma mi bebé, toma mi bebé, ok, por favor, vamos a probarlo, a ver, venga, mi chiquito, me hace sus patitas, ay, muy bien, Tito, de mi chiquito, perfecto, Tito, perfecto, aquí se respira una tranquilidad, una paz, para reflexionar la vida, el amor, todo, vean, vámonos chicos, let's go, a continuar el camino, vámonos, vámonos, vamos, vamos, caminando, les confieso que sí es algo, que sí es algo complicado caminar con los tres, porque Tito y Luigi ya saben su camino, ya saben cómo caminar, están súper bien acoplados desde toda la vida, pero Valentina es como que va por un lado y como que para el otro y como que se cruza y como que, y como que no deja caminar a Luigi y a Tito, y Tito y Luigi se frustran, y bueno, pero, gajes del oficio, ahí la llevamos, vean mi pelito tan horrible, ay, pero usted sabe, el tratamiento, el tratamiento, y pues sí, así que ya casi regresamos, vamos caminando bastante, ya de aquí, y un esquivito nos regresamos a casa, a desayunar, a darle de comer a los perritos, y a ver qué hacemos hoy sábado. Chau, 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 chau. ¡Espanyol! Español Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Thank you very much, I was not anticipating this today I'm glad there was an overlap going on here That was something it just happens to be My birthday is tomorrow, I was born at 11 17 p.m. and he weighed 8 pounds 43 minutes before the same birthday as president ronald reagan oh it's okay I was born eight pounds six ounces and I thought I was a small baby but the ladies tell me that 8 pounds 6 ounces is not such a small baby So I guess I was a chunky baby My mom is 5'4'5'6' Okay now, sopla You worked at the world It was finished now It was finished now Make a wish Yeah make a wish, don't tell us okay It was finished now You did it? It was finished now Yeah 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 No, 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 no No, 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 no Hola, buenos días Muchachos, buenos días del siguiente día Mi cara Esas cajas, miren Me llegaron tres cajas de Amazon Dos grandes y una pequeñita Yeah No las había visto Tal vez Luis me las Una, dos, tres Tal vez Luis antes de irse las metió Interesante Ahí está Eclipse Ahorita las vamos a abrir Ahí está Eclipse Pidiendo de comer Mi chiquitita Eclipse Vamos a darle de comer A la gata adoptiva Por si usted no sabe Tengo una gata que es del vecino Pero es mía también Porque Viene a comer aquí Cada vez que tiene hambre Ven el cochinero que tengo aquí Dios mío Hoy me voy a quedar en casa Hoy es domingo No voy a salir Y voy a dedicarme a organizar este closet que está aquí A tirar lo que no necesitemos Hacer algo Hacer algo Y Y sí Es lo que voy a hacer el día de hoy Organización, organización, organización Hi Eclipse Hi baby ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? Toma chiquita Aquí Ajá Toma Come Hola Sí Ajá I love you too Yo también Ay sí Come El otro día en Amazon Me compré este kit Que es para la cara De la marca Lure Glam Y se llama Copping Copping en inglés O En español creo que se llama Ventosas Que es ese tipo de cosas Que usted toma Toma aire Lo hace así Y como que succiona un poquito Y esto sirve para drenar El sistema linfático Para deshacernos de bolsitas Que estamos acumuladas aquí De retención de líquidos Y simplemente hacer fluir La sangre por toda la cara Y fíjate Cómo se sostiene Pero no la puedo mover ahora Porque mi piel Está seca Para cuando Antes de hacerse ese tratamiento Usted lava su cara Se pone un aceitito Y luego hace esto Y con facilidad Lo va a poder mover Por toda la cara Porque va a tener el aceite Y se puede deslizar Así que compro uno de estos Que trae dos grandes Para la cara Y el cuello Y trae dos chiquitos Para la zona de los ojos Pero tengo entendido Que la zona de los ojos No se puede poner muy cerca Pero sí aquí abajito Y aquí arriba Así de que Al rato que lo haga Yo se los muestro Ah y esto es una Es como una Para exfoliar Y preparar la piel De silicona Así de que No sé Si sirve o no sirve Pero yo creo que Vamos a probarlo Yo creo que hace lógica La La De esta madre Porque te succiona Y hace fluir La sangre Así de que Vamos a ver si sirve Aquí le dejo Como se llama Para que lo busque En Amazon Donde yo lo compré Ahí está Ok Bueno entonces sí Voy a desayunar Ahora sí Tengo hambre Valentina De mi corazón Te tengo que bañar Chiquita ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te bañamos? ¿O qué? ¿Sí? ¿Te quieres bañar? Sí, 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 sí Hoy me voy a lavar mi cabello Como pueden ver El tratamiento de queratina Que me hice el viernes Hoy me toca lavarme el cabello Me voy a esperar hasta la tarde Ya que termine de bañar a Valentina Y todo eso Entonces me lo lavo Para que vuelva a la normalidad La gente que me ha visto Cree que así me va Que así me va a quedar el pelo No Así no me va a quedar Ahorita está así Porque está como que un poco pesadito Por el tratamiento de queratina Pero tengo que lavar de todo eso Y se lava Con un shampoo especial Para tratamientos de queratina Es esta la marca que a mí me tocó Porque es la marca que me pusieron Se llama GK GK GK? GK Y ese es el shampoo El acondicionador Tiene que ser un shampoo Sin sulfato Para cuando tiene queratina Y el shampoo El shampoo realmente no importa No, perdón El shampoo tiene que ser sin sulfato Lo que no importa tanto Es el acondicionador Porque todos los acondicionadores No tienen sulfato O sea, los acondicionadores Acondicionan Cero sulfatos Cualquiera Y fue así muchachos Esa es la onda Me voy a poner a peinar a Valentina Para Para bañarla Acabo de bañar a Valentina Y ahorita la estoy cepillando Vean Así es como se ve la niña mojada No muy bonita Pero bueno Ya Estamos en proceso De medio cepillarla Para pasar A la secadora Y Pues para que quede así Toda esponjosita Blanca Hermosa Y preciosa La verdad que Bañar los perros Lo único complicado De bañar un perro Es Es La secada Y más cuando es un perro Tan peludo Como son los míos Es algo más complicado Pero Yo con Valentina Me puedo tardar Hasta 45 minutos Una hora Más o menos Si se porta bien Si se está moviendo mucho Es Hasta más Yo creo Pero fíjense Ella es muy calmadita La estoy cepillando Ella es súper tranquila Así que Vamos A dejarla Espectacular Hola guapa Ya está Valentina Limpia Bañadita No, ahí quédate Hi Tito Luigi Véanla Hacer ese pelo Así alborotado Es un lío Pero ya Terminamos Tito quiere bañarse Pero no lo necesita Luigi no No, no le gusta bañarse Para nada No, no, no Ahora Voy a limpiar el closet A meter todo ese Bolserío que está ahí A este closet Que vean Toda la ropa que traigo De la tintorería Simplemente la meto aquí Estas que están en la bolsita Saco Ropa de Luis Y cosas así Y el resto Estas cosas nunca se han usado En la vida Cosas que Una cosa para planchar Que yo ni sabía Que estaba ahí Ahora me la encontré Todo eso Vamos a ver Que se necesita Y que no se necesita A organizar Super cool Todo esto Comida del gato Esa bolsa No se ni que tenga En fin Voy a limpiar todo eso Feliz cumpleaños Con chiquito ¿Qué pasó bebé? Feliz cumpleaños baby ¿Qué bebé? ¿Cómo te sientes? Cumple 25 Ahora que vas a hacer aquí A darle con lo mismo ¿Cómo te la pasaste con tu happy birthday? Bueno Fui a yoga Ajá Y lo que pasa es que Yo tenía que pasar muy desapercibido Claro ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno O sea Llego Se conoce bien O sea No hay gente bien ahí Pero Sí Yo tenía que pasar desapercibido Y este Llego Que soy como Dando mi Capetito Capetito Y llegan La propietaria Vienen Un abrazo Y un abrazo Y dice Feliz cumpleaños ¿Así todos sudados con la yoga? No O antes de Ok Before Y luego todos alborotan No 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 Esto Estamos a 55 Gente Ande Y este Este por acá Este por aquí ¿Y? Y Es patinable Para hacer Recuerdo que Mi maestro Lili Hace 32 años Claro Mi maestro de yoga Ajá Mi maestro de yoga Y está casado Es un propietario De poquitario También Y este Lo que pasa Que lo han diagnosticado Con prostate Cancer Cáncer de prostate Pero o sea Tiene el sistema Inmunológico De una persona De 40 años Así Este es La característica Que tiene Claro Pero usualmente Al final de la clase O sea Él hace Un tipo De ritual En el cual Le mira los ojos A toda la gente Dice Porque los ojos Son la ventana De tu alma Entonces Antes de eso Llega a mí Porque todo el mundo Tiene los ojos Cerrados Está en posición De De meditación Al final de la clase Me dice Ven para acá Te digo ¿Qué está pasando? Si no estoy al lado de mí Enfrente de la clase Enfrente de todo Entonces la gente Toda abre Me dice Ahora Luis No, no los ojos Luis va Va a cerrar la clase Con un OM OM Entonces Como yo los hago Muy fuertes Tengo la voz Muy profunda No sé Me eché todas las ganas De los kilos Del mundo Y le hace El final El Wow ¿Cómo te echaste un OM? A ver Echaste el OM ¿Pero cuál es el significado De cerrar con un OM? Un OM Es como Paz El OM ¿Qué es decir? Paz OM ¿Cómo lo hiciste? Es para Para terminar Concluir La clase Ok, ¿cómo lo terminaste? Echaste unos 5 segundos De OM ¿Cómo fue? Te lo usaste No importa Lo que pasa es que empiezas Es A OM A ver Cierren los ojos OM OM Te estás poniendo colorado Se te acabó el aire ¿Y ya te te acaba? Te acabo ¡Wow! ¡Qué bonito, baby! ¡Ay! Me siento muy orgulloso de ti Yo no lo esperaba Pues esto fue en yoga, baby Ya llegaste a tu casa Y aquí a chingarle Yo sé Aquí a chingarle Aquí no es yoga Voy a mi trabajo Y son muy Mucha reverencia Por morkear En el trabajo Miedo a casa A darle A darle A limpiar calder Y a cocinar Por eso me gusta Venir a casa muy seguido Ahí está ¿De cuándo? A esta casa no ¿La otra por allá? ¿Tienes hambre? Sí, a ver Tengo opciones Te voy a dar dos opciones Vamos a comer en la mañana Te voy a dar dos opciones Una Te invito a cenar Para tu cumpleaños Comida vietnamiza O ¿Tú cocinas en casa? Sí, cocina en casa ¡Ahhh! Me sacas Me sacas de San Francisco ¿Te parece? No, no Te saco aquí En San Francisco El jueves El jueves Igual tenemos comida Que nos dio noche tu hermana También tenemos la comida Que yo hice el otro día Sí Fíjate Acá arriba Acá arriba Hace un montón de cosas Que Luis trajo de Tailandia Y ahí te las tengo acomodadas Copas de Tailandia Pero aquí Tengo la vajilla Alemana ¿De dónde es? Alemana La que compramos en San Francisco Sí, pero me dice que tenía muchas cacas de La lavé Está lavadita La lavé con agua caliente Sí ¿Aquí en la lavadora? Sí, sí, sí Eso está listo para usarse Nunca la usamos Pero ella está igual ¡Wow! Perfecto Gracias, baby Ya te acomodes Ya está Bueno, Tailandia y Alemania Tailandia y Alemania ¡Muy bien, baby! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está la lavadora? No, ahora ponte a cocinar ¿Cómo haslo, baby? Tengo hambre, baby Yo también, baby Mira, ya se me quitó el pelo de Chino Ya te ves un poquito más Más receta, baby Me siento No me siento Estoy súper cansado La edad me está llegando fuerte ¡JJJ! ¡Vaña Valentina! Limpié el closet Y eso me canso O sea, qué horror Pero nos vemos mañana ¡Hasta mañana! ¡Besos!